Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo vamos a hablar acerca del exchange Bit2Me El exchange más grande que existe en España Vamos a ver qué productos nos ofrecen Cómo crear una cuenta paso a paso Realmente es muy fácil y lo vamos a ver todo de forma súper detallada en el vídeo También cómo fondear nuestra cuenta Depositar dinero para poder comprar o vender criptomonedas Y también vamos a ver cómo podemos retirar las ganancias que tengamos Es decir, convertir nuestras criptomonedas a euros Y directamente traspasarlas a nuestra cuenta de banco Para poder hacer uso de este valor para lo que nosotros queramos Además de todo esto, también vamos a ver algunas de las recientes actualizaciones Que ha tenido Bit2Me Como son la incorporación de nuevas criptomonedas Disponen ya de 47 criptomonedas Para poder comprar, vender o intercambiarlas entre ellas Y la segunda actualización importante que han tenido Es la de reducir los costos por realizar retiros a nuestra cuenta bancaria Han reducido a la mitad Y aunque el Exchange Bit2Me esté pensado tanto para usuarios expertos Como para principiantes Especialmente si eres principiante Te interesa ver este vídeo Porque te puede ahorrar muchísimos quebraderos de cabeza Por la sencillez, facilidad de uso que nos ofrece la plataforma También la seguridad Ya que las billeteras que tienen están almacenadas en frío Y esto nos otorga un nivel de seguridad muy, muy alto Y sobre todo por el soporte de asistencia telefónica que te ofrecen Esto es algo muy, muy a tener en cuenta Como he dicho, si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas Ya que te pueden facilitar la vida muchísimo respondiendo a tus dudas Así que sin más, empezamos Antes de nada me gustaría repasar los orígenes de Bit2Me Ya que fue fundado en 2014 por Leif Ferreira y André Manuel Y en 2015 ya ganaron el primer premio a la mejor startup española Patrocinado por Visa Y además tienen un montón de reconocimientos en distintas empresas Bancos como CaixaBank, etc. Tienen muchísimo, muchísimo reconocimiento Porque es una empresa seria Que realmente apuesta por la adopción de las criptomonedas Y ofrece muchísimo contenido de calidad Que vamos a ver también a continuación Dentro de su empresa podemos encontrar que tienen más de 30 trabajadores Todo esto es súper transparente Podemos investigar cada uno de ellos Y podemos investigar sus cuentas de LinkedIn Para ver que son personas reales Y que no es ningún tipo de estafa ni nada por el estilo Es una empresa muy consolidada Y además tienen licencia de dinero electrónico Concedido por el Banco de España Lo cual les va a seguir permitiendo crecer y crecer Como empresa regulada Bit2Me cuenta con más de 700.000 usuarios activos También está operativa en más de 100 países Y disponen de un total de 50 monedas Para poder fondear nuestra cuenta Otro punto que me parece muy interesante acerca de Bit2Me Es la academia que nos ofrecen de forma completamente gratuita La tenemos aquí arriba en el menú En la pestaña de Aprende Podemos clicar en Bit2Me Academy Y aquí dentro vamos a encontrar Cientos de artículos muy, muy potentes Acerca de distintos conceptos de las criptomonedas Información para formarte en este amplísimo y complejo mundo de las criptos Para poder seguir aprendiendo día a día A tu ritmo Y sobre todo de forma completamente gratuita Te animo a que le des un vistazo a la academia Porque vas a encontrar, como te digo Muchísima información sobre conceptos específicos Que no acabas de entender O que te gustaría profundizar más en ellos Es información, como te digo De primerísima calidad Y completamente gratis Tendrás más de 400 artículos Para poder seguir aprendiendo día a día A tu ritmo Otro medio en el que están constantemente Compartiendo información de muchísima calidad Es su canal de YouTube Además de cripto noticias de forma diaria También traen a expertos en determinados ámbitos de las criptomonedas Como por ejemplo los NFTs, las DeFi Entre muchas otras alternativas que nos ofrece este amplísimo mundo de las criptos Y la verdad es que se aprende muchísimo Escuchando a los invitados que traen Lo presentan Marta, Javier y Giovanni La verdad es que son muy majos Hacen unos programas muy dinámicos y muy amenos En los cuales aprendes muchísimo Y el cripto noticiero lo hace Juan en Cripto Que la verdad es que transmite la comunicación De una forma muy agradable Te animo 100% a que te suscribas a su canal Por supuesto también te puedes suscribir A nuestro canal de Satoshi Factory Activar la campana de notificaciones Y dejarte un like Si te gusta y te sirve el contenido que estás viendo Ya que para ti no significa nada Y a nosotros nos ayudas muchísimo A seguir creando más y mejor contenido Si pasamos a ver los productos que nos ofrece Bit2Me Tenemos en la pestaña superior En la pestaña de productos Una wallet con la cual podemos recibir Almacenar y enviar múltiples criptomonedas También tenemos una Mastercard Con la cual podremos gastar nuestras criptomonedas En cualquier negocio que acepte tarjeta De forma súper sencilla La puedes solicitar de forma completamente gratis Nos ofrecen un servicio para poder aceptar criptomonedas Como método de pago en nuestro negocio Ya sea en nuestra tienda online o en nuestro espacio físico Nos ofrecen las herramientas adecuadas Para hacerlo de forma segura Almacenamiento de alta seguridad Para poder guardar nuestras criptomonedas E incluso nos ofrecen un servicio Para poder comprar cualquier tipo de inmueble con criptomonedas Para no hacer demasiado largo el vídeo No vamos a ver todos y cada uno de ellos Si que me gustaría destacar el de TicketBit En el cual podemos comprar criptomonedas Directamente en una tarjeta Para ello simplemente podemos ir a su página web Y buscar en nuestra ciudad O en nuestra localidad En mi caso busco en Valencia Y me va a decir todos los puntos En los cuales puedo comprar Bitcoin U otras criptomonedas Sin la necesidad de depositarlo A través de transferencia bancaria Utilizando mi tarjeta de crédito o débito O ninguno de estos sistemas Simplemente en efectivo Compraría la cantidad que desee de Bitcoin Y automáticamente la puedo canjear dentro de Bit2Me La tendría directamente en mi billetera de Bit2Me Es una opción realmente muy interesante Sobre todo para la gente que no le gusta Introducir los datos de su tarjeta por internet O la gente que no le gusta hacer transferencias bancarias Y demás Es una opción muy muy interesante En la gran mayoría de estancos Dentro de España o Portugal Lo puedes comprar de forma sencilla Y si no también tienes esta opción del mapa Para ver dónde te queda exactamente La ubicación de la tienda Donde te vendan estos tickets ¿Y cómo creamos una cuenta en Bit2Me Para empezar a operar con criptomonedas? Pues es muy fácil Abajo en la descripción del vídeo Tendrás un enlace que te llevará a esta nueva ventana En la cual debes introducir Tu dirección de correo electrónico Y una contraseña Procura que la contraseña sea siempre robusta y segura Y además también nos indica Que por nuestra primera compra de 100 euros o más En cualquiera de las criptomonedas que soporta Bit2Me Nos van a regalar 5 euros completamente gratis Introducimos el correo electrónico La contraseña Y le damos al botón de registrarse ahora A continuación nos llegará un mail de verificación El cual debemos aceptar En mi caso me ha llegado en el apartado de notificaciones También podría ser que te llegara en tu bandeja de spam Revisa bien tu correo Por si acaso no te ha llegado Y simplemente lo abrimos Y aquí abajo pulsamos sobre confirmar email A continuación nos pide que vinculemos nuestro número de teléfono Para ello introducimos nuestro prefijo Y el número de teléfono Y le damos al botón de enviar código Nos llegará un código el cual debemos introducir Y por último nos queda verificar nuestra identidad Para ello debemos subir una fotografía De nuestro carnet de conducir Pasaporte o documento nacional de identidad Y también debemos hacernos un selfie Sosteniendo este documento Lo vamos a ver a continuación Seleccionamos crear una cuenta personal Y a continuación nos indica Que debemos introducir todos nuestros datos Recuerda que deben ser tus datos reales Para poder hacer válida esta cuenta Y poder operar con criptomonedas Le damos al botón de continuar Y acto seguido nos pregunta con qué documento queremos hacer la verificación Nos da la opción de carnet de identidad o pasaporte Seleccionamos el que nosotros queramos Y a continuación debemos introducir nuestra nacionalidad Y el número del documento Por último también debemos introducir La fecha de caducidad del documento que estamos utilizando Cuando tengas todos los campos rellenados Le das a continuar Y a continuación nos dice Que debemos subir una fotografía de nuestro DNI Por la parte frontal A continuación haremos la parte trasera Lo podemos hacer con la webcam Con un teléfono O directamente podemos subir la fotografía Esta opción es la más recomendable Ya que te va a dar menos problemas Tienes un vídeo tutorial también En el cual te lo explican Por si tienes cualquier duda Bien y el último paso que nos queda Es la verificación facial Para comenzar simplemente debes pulsar en el botón empezar Y a continuación debemos centrar nuestra cara Dentro de las proporciones que estamos viendo en pantalla Debemos acercar o alejar el teléfono Para que de esta forma la aplicación reconozca nuestro rostro Una vez finalizado En tu página personal de Bit2Me Se te notificará si has sido aceptado o denegado Si ha habido algún problema y se te ha denegado Te informarán y podrás volver a repetir el proceso No dudes en contactar con soporte Ya que te van a dar una atención personalizada Y se van a preocupar de que puedas resolver cualquier duda que tengas Ya tenemos nuestra cuenta creada Iniciamos sesión Y antes de depositar fondos Para empezar a comprar y vender criptomonedas Te recomiendo que actives el doble factor de seguridad Para añadir una capa extra de seguridad a nuestra cuenta Para ello clicaremos en la pestaña superior derecha En mi cuenta A continuación pulsamos sobre la pestaña de seguridad Y acto seguido sobre 2FA Aquí tenemos el Google Authenticator Para poder añadir esta capa extra de seguridad Simplemente le damos a configurar ahora Y nos pide que descarguemos la aplicación La tenemos para Google Play, App Store o para Chrome En mi caso yo ya la tengo instalada en mi dispositivo Pero simplemente le daría a continuar Y nos muestra un código QR El cual debemos escanear con la aplicación Que hemos descargado hace un segundo Y también tenemos una clave secreta Que debemos anotar de forma segura Si perdemos esta clave vamos a tener muy complicado Recuperar nuestros fondos Por ello te recomiendo que siempre estés trabajando Con una libreta en la cual vayas anotando Todas tus contraseñas y todas tus claves Ya sean claves privadas o claves de este tipo De doble factor de seguridad, etc. Le damos a siguiente Debemos pinchar en he guardado mi clave secreta Volvemos a dar a siguiente Y a continuación nos pide el código 2FA Debemos introducirlo Y automáticamente nos dice que el 2FA ha sido activado con éxito Ya tenemos una capa extra de seguridad Volvemos a Wallet Y ahora ya sí vamos a añadir fondos para comprar criptomonedas Tenemos cuatro posibilidades distintas para añadir fondos a nuestra billetera Y son a través de transferencia bancaria Con tarjeta de crédito o débito También podemos realizar un depósito en criptomoneda directamente O por último tenemos la opción de Ticketbit Que hemos visto anteriormente La primera de ellas es a través de transferencia bancaria Y para ello debemos tener seleccionado en el porfolio Nuestra opción de Euro Wallet Simplemente la tenemos seleccionada Y le damos al botón de depositar A continuación nos pregunta cómo queremos pagar Clicamos en esta opción Y nos indica las tres modalidades que tenemos para euros Son tarjeta de crédito o débito Ticketbit Y transferencia bancaria Si quisiéramos hacer la transferencia bancaria Simplemente la seleccionamos Y aquí tenemos toda la información que debemos rellenar en nuestro banco Para realizar la transferencia Es muy fácil Supongo que habrás hecho muchas transferencias Y realmente no tiene ningún secreto Así que debes darte cuenta de que Tienen que estar todos los campos de forma correcta Como por ejemplo el concepto La dirección El BIC o SWIFT También el IBAN El nombre del banco Y por último el nombre Debes introducir todos los datos de forma correcta Igual que con cualquier otra transacción de banco Y listo Tendrás los fondos En lo que tarde en hacer la transferencia Tu banco a este otro banco La segunda opción que tenemos Es la de tarjeta de crédito o débito Y para ello simplemente la seleccionamos Y a continuación debemos añadir una tarjeta Para ello simplemente deberíamos darle a añadir Y aquí introducimos el nombre de la tarjeta Y toda la documentación de la tarjeta Es decir el número Y los números de la tarjeta Por último le daríamos a añadir Por defecto nos aparece la cantidad en euros Pero tiene múltiples divisas Como puedes observar Para que puedas operar en distintos países Sin ningún tipo de problema Como hemos dicho Acepta más de 100 países Por último nos queda la opción de Ticketbit Y la transferencia a través de Bitcoin Es la única criptomoneda que soporta Para poder recibir De momento están trabajando en ello Para poder dar soporte a muchas otras criptomonedas Pero de momento Únicamente tenemos la opción de Bitcoin Teniendo que pagar la tasa de red Por utilizar la red de Bitcoin Evidentemente El Ticketbit como hemos dicho Es realmente muy fácil Simplemente es un código Es como una tarjeta regalo La cual puedes comprar en múltiples establecimientos Como ya hemos explicado Y simplemente introducirías tu código aquí Y automáticamente tendrías tu cantidad en Bitcoin En euros o en la criptomoneda que tú quieras Un aspecto que nos ha parecido realmente muy interesante De Bit2Me Es que puedes realizar compras A partir de tan solo un euro Esto es espectacular Porque la gran mayoría de exchanges Solamente nos dejan un mínimo de 10, 15 o 20 dólares Y esto puede ser algo muy muy bueno Si sabes aprovecharlo Ya que podrías por ejemplo Comprar un euro de Bitcoin al día Esto sería una estrategia brutal Aunque esto no es ninguna recomendación de inversión Por supuesto Debes realizar tu investigación Antes de comprar cualquier cosa Y sobre todo Debes entender muy bien que estás comprando Pero bajo mi punto de vista La opción de comprar un euro de Bitcoin al día Se puede cambiar la vida dentro de unos años De forma bastante fácil Para poder retirar euros Es decir intercambiar criptomonedas Pasarlas a euros Y transferirlas a nuestro banco El mínimo debe ser de 50 euros Lo vamos a ver a continuación Y es realmente también súper sencillo de realizar Bien ya tenemos nuestra cuenta fondeada con euros Y ahora vamos a pasar a comprar criptomonedas Para ello tenemos esta columna de la izquierda En la cual tenemos muchísimas opciones Para comprar distintas criptomonedas Actualmente tienen un total de 47 criptomonedas Han añadido recientemente En las últimas 2-3 semanas 27 criptomonedas nuevas Que vas a poder comprar, vender, almacenar o enviar Sin ningún tipo de problema Bien y en este caso Para el ejemplo Vamos a comprar un poco de Cardano Lo tenemos por aquí Y simplemente vamos a pulsar sobre comprar Y nos dice cuánto deseamos comprar También nos indica que introduzcamos la divisa Con la cual vamos a comprar esta criptomoneda O directamente con la criptomoneda Para intercambiarla por esta misma Así que vamos a seleccionar euros Y vamos a poner la cantidad de 5 euros En la criptomoneda Cardano A continuación nos pregunta Cómo queremos pagar Y seleccionamos el monedero euro Que es donde tenemos los fondos depositados Por último debemos seleccionar pagar 5 euros Y aceptamos esta transacción Automáticamente la operación se ha realizado con éxito Y ya tenemos 4.77 cardanos en nuestra billetera A continuación si queremos podemos ver la actividad reciente Aquí abajo tenemos ver toda la actividad Y podemos observar cuánto nos ha costado esta transacción Para comprar Cardano Nos explica que hemos pagado un 2.5 de comisión Lo cual equivale a 0.12 céntimos de euro Que tendremos que pagar por realizar operaciones dentro del exchange Es decir siempre vamos a tener que pagar un 2.5% Por realizar este tipo de operaciones Si quisiéramos intercambiar la criptomoneda por cualquier otra Haciendo un swap sería tan sencillo como la pestaña de intercambiar Y aquí dentro seleccionaríamos otra criptomoneda Para poder hacer esta transacción Introduciríamos la cantidad Y simplemente le daríamos a intercambiar Es realmente muy fácil y muy intuitivo de utilizar Por último si queremos retirar euros a nuestra cuenta de banco También es muy sencillo Simplemente seleccionamos la pestaña de euros Y le damos a retirar Tenemos que introducir todos los datos de nuestra cuenta bancaria Introducir la cantidad que queremos retirar Por último darle a retirar En este momento nos indicará el porcentaje que tenemos que pagar de comisión Que actualmente es del 0.25% Esto es una de las novedades recientes que tiene el exchange Ya que anteriormente teníamos que pagar 0.50% por realizar estos retiros Pero actualmente lo han reducido a la mitad Con lo cual es una grandísima ventaja Para poder trabajar con nuestras criptomonedas o euros Aparte de esto también tenemos la opción de retirar las criptomonedas Por ejemplo si seleccionamos Cardano Podemos enviarla a una dirección externa sin ningún tipo de problema Únicamente vamos a tener que pagar la comisión por utilizar la red de Cardano O cada una de las criptomonedas que deseemos retirar Cada una de ellas está en una cadena de bloques distinta Así que tendremos que pagar la comisión que nos indique la cadena de bloques en cuestión Poco más que añadir Hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado y servido esta información Si es así te animo muchísimo a que te dejes un like Que te suscribas al canal No te cuesta nada Y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido Por último estamos realizando un sorteo en el cual regalamos Dogecoins Un sorteo mensual Y para participar es realmente muy fácil Debes estar suscrito al canal, darle like al vídeo y dejarme en un comentario Tu opinión sobre Bit2Me y al final tu dirección de billetera de Dogecoin A final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los Dogecoins Espero que tengas un excelente día Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto